Apareció Nacho, el joven de 13 años estuvo desaparecido 16 horas. Una de las primeras medidas que dijeron que iban a llevar adelante era un control y una internación durante 24 horas. No queda demasiado claro esto, seguramente va a ser una decisión de la familia. Desde el día de ayer por la tarde, el momento en el que finalmente la madre no encontró a las 5 y media de la tarde a su hijo, llevó adelante una denuncia, comenzó de esta manera la búsqueda incesante de este menor de tan solo 13 años.